El delegado por el Gobierno Nacional para la Mesa de Diálogo con Jóvenes en Risaralda fue el presidente del ICTEX que buscará recoger en un documento las inquietudes sobre varios temas sensibles y que motivan la movilización social del paro nacional. Esto ha sido un ejercicio maravilloso de encontrarnos con unos jóvenes vitales, de encontrarnos con unos jóvenes conocedores de las problemáticas que ellos tienen, de unos jóvenes que quieren que la sociedad en su conjunto, no solamente el Estado, los escuchemos y que más allá de simplemente escucharlos lleguemos a unos acuerdos, a una hoja de ruta. Por eso estamos construyendo el Pacto Colombia con las Juventudes, en la cual también se han sumado las instituciones de educación superior como entidades acompañantes. Este Pacto Colombia con las Juventudes se hace con todas las diversas formas en las que las juventudes de Risaralda se agrupan y se expresan, desde la cultura, desde el deporte, desde la tecnología, desde el emprendimiento, desde el liderazgo social, desde las jóvenes que tienen claramente identificadas las problemáticas de género que están presentes en el territorio. Son varios los puntos en la agenda de los jóvenes en Risaralda y que piden al Gobierno Nacional tomar medidas para garantizar, entre otros, el derecho a la protesta, cumplimiento al proceso de paz y garantizar educación y salud de calidad. Hemos tenido muchos espacios de escucha, muchos de ellos en un espacio muy cerrado con el fin de poder generar la confianza necesaria que nos ha permitido identificar cuatro grandes ámbitos de preocupaciones. El empleo, el emprendimiento, la posibilidad de mantenerse vinculados en las organizaciones de las que ellos trabajan. Otra problemática que es la educación, no solamente la educación superior, es la calidad de la educación básica, la educación media, la educación inicial, es también la pertinencia, la duración de los estudios. Otra gran preocupación tiene que ver con su participación, la participación democrática, las expresiones de manifestación, las garantías al derecho constitucional de la movilización pacífica en el espacio público, las garantías en términos del avance en la implementación de los acuerdos de paz suscritos por el Estado colombiano.